No hay nada más auténtico e inevitable en el matrimonio que el antes y el después. Tarde o temprano eso llega. Una cosa es antes de casarse y otra muy, pero muy distinta es el después. Vamos a mirar el antes. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, pero qué maravilla! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! ¡Qué escote! ¡Mira qué faldita! ¡Pero qué maravilla, mi vida! ¡Qué elegancia! ¡Estoy que lucirlo, estoy que lucirlo! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a dar un paseíto para lucir esta tarde! ¡Ya vamos! ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¡Ja! ¡Dios mío! Pero ahora, ahora vean el después. Estoy lista, mi vida. Nos podemos ir cuando tú quieras. ¿Cómo es la cosa? ¿Tú piensas salir así a la calle? ¿Con ese escote y esa faldita? ¿Qué es lo que tú quieres, chica? ¿Estarte luciendo por ahí? No, señor. Tú no vas a ninguna parte, a ninguna parte. Te tapas primero. Tú no vas a ninguna parte. Yo no pienso salir así contigo. Pero no salgo yo contigo así a ninguna parte. Para lucirte. Eso es lo que quieres. ¡Vaya a taparse! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Y tápese! ¡Vaya, pues! Una pesadilla, pero terrible. Bueno, pero tan terrible no puede ser. Era solo un sueño, además, chico. Claro, como tú lo sabes. Diciendo que es espantoso, que es terrible. Mira, soñé que me venía persiguiendo mi suegra, ¿vale? Y venía con un cocodrilo. Aquellos dientes puntiagudos amarillentos. Aquellos ojos grandotes rojos. Así, puyujos. Y la piel así toda escamosa, toda arrugada. Milker, qué animal tan horroroso, pana. Y eso que todavía no te he descrito al cocodrilo. Abuelita, tú que has vivido tanto y lo sabes todo, ay, ¿me podrías enseñar a hacerle cosas ricas a mi marido? Ay, Dios mío. Esta juventud. Mira, me ruborizo, mi amor. Bueno, pero bueno. Mira, cuando dos personas se quieren, ay, hacer el amor es la cosa más maravillosa del mundo. Y resulta... No, abuela. Eso lo sé. Lo que necesito es que me enseñes a cocinar. Mira, lo que necesito es que me crees, Lo que necesito es que me envíe, creo que me enamoran en mis datos, y lo haces de hacer a estos problemas. Gracias.